Te sigo esperando Aunque tus ojos no puedan verte ya Te sigo amando, hoy te sigo esperando Y aunque en las noches ya no encuentro paz Sigo anhelando estar a tu lado Hoy sigo extrañándote Es que hoy sigo deseándote Hoy sigo extrañándote Y es que sigo deseándote Te sigo esperando Te sigo queriendo No estoy a tu lado Hoy duele aceptarme Que tú ya estás con él Te sigo esperando mi amor Escucha Vaya, vaya Vaya, vaya Gozelo bonito Hey Y esto es para ti Niña bonita Ay, ay, ay Aunque tus ojos no puedan verte ya Te sigo amando Hoy te sigo esperando Hoy te sigo esperando Y aunque en las noches ya no encuentro paz Hoy sigo anhelando Hoy sigo anhelando Estar a tu lado Hoy sigo extrañándote Es que sigo deseándote Es que sigo deseándote Hoy sigo extrañándote Hoy sigo extrañándote Hoy estoy a tu lado Hoy estoy a tu lado Hoy duele aceptarme Que tú ya estás con él